Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado, cómo estamos cerrando semana, pues muchachos, si sumamos todo, estamos cerrando semana negativa, semana en rojo, a espera de la decisión que va a tomar la Reserva Federal la próxima semana, el miércoles 21, 2 de la tarde, vamos a conocer de cuánto va a ser la subida de los tipos de interés, 2 y media sale Powell a hablar en conferencia de prensa, vamos a medir qué nos está diciendo, si suena agresivo, como la última vez, si el mercado se puede dar un retroceso y venir a buscar el doble piso, y así vamos a estar hasta el miércoles, incertidumbre, no saber qué decisiones va a tomar la Reserva Federal, pero hoy lo que nos ayudó a darle un retroceso, un empujón hacia abajo al mercado, fue lo de FedEx, lo que dijo el CO de FedEx, que ellos prevén, o están viendo, que vamos a tener una recesión a nivel mundial, y esa palabrita, recesión, fue lo que metió miedo y pánico a todo el sector, porque están viendo desaceleración económica en este momento, y eso es el pánico, muchachos, por eso fue la razón de la caída del día de hoy, y espero que en esta caída estemos aprovechando siempre con gestión de riesgos, sin sobreoperar, porque los retrocesos pudieran continuar, ok, la próxima semana, vamos a ver, estar preparado, gatillo en mano, por eso hemos estado operando por zonas, con cuidado, despacio le hemos estado pegando al mercado, porque nos pueden dar mejores oportunidades, compañías de calidad, ok, vamos a pasar a revisar los índices, como estamos cerrando el día de hoy, y estamos cerrando, así, el Dow Jones 139 puntos hacia abajo, el SP 528, las tecnológicas del NADA 103, y estamos perdiendo muchísimo, ok, sobre los 200 puntos, esto por lo menos un pequeño rebote que tuvimos al cierre del mercado, la SESMOCA perdiendo 27.17, en porcentajes de día, menos 1.49%, y el BID se mantuvo ahí entre los 26 y los 27, acercándose a esos 30, cuando llegan los 30 o sobre los 30, son muy buenas zonas, es donde hay pánico, esto es lo que mide, muchachos, la volatilidad del mercado, el miedo allá afuera en el mercado, ok, y pasamos a revisar el barómetro, muchachos, la subir los tipos de intereses según el mercado, esto no es según la reserva FEAR, es lo que está esperando el mercado, subidas de tipo de interés de 0.75, la tenemos a un 83%, de a un punto 17%, el mercado está asumiendo que la reserva FEAR la próxima semana nos va a estar anunciando una subida, los tipos de intereses de 0.75, ok, es lo que está esperando y es lo que ha descontado. Datos que recibimos el día de hoy también fue el sentimiento del consumidor, no salió como se esperaba porque los números que estaba esperando los analistas eran 60, anteriormente lo teníamos en 58.2 y actual hoy salió a partir de 59.5, por lo menos salimos algo positivo, algún dato macroeconómico como este salió un poquito por arriba, no a las provisiones que se esperaban, pero por lo menos seguimos subiendo, la confianza del consumidor es como el consumidor, es como tú y yo vemos allá afuera el mercado, ok, cómo está la economía y a esto se fija también la reserva FEAR y lo toma en consideración para subir los tipos de intereses, la confianza, ok, recordemos que este llegó hasta 50, ok, llegó a 50 y ya nos empezamos a recuperar, por lo menos hemos subido ya 9 puntos, es lo interesante porque llegó hasta 50 y cuando llegó a 50 fue cuando caímos en junio hasta abajo, ok, esto también se tiene en consideración, la reserva FEAR lo tienen muy en cuenta cuando sube los tipos de intereses y esta fue una de las noticias del día más fuerte muchachos, las acciones de FedEx se hunden después de que la compañía cita debilitamiento en la demanda mundial y anuncia una posible recesión también, otra cosa muchachos, los earnings de FedEx que salieron el día ayer fue preliminares como los que nos tiraron Walmart, como los que nos tiró Nvidia antes, recordemos que FedEx presenta el 22, la próxima semana, el jueves está presentando earnings FedEx, ok, a primera hora y es ahí donde vamos a conocer cómo salgan realmente sus números, estas fueron unas earnings preliminares, ok, que lo lanzan a veces las compañías para que cuando presenten los earnings las mismas no caigan con tanta fuerza, pero mira hasta dónde nos llevaron las acciones en este momento de FedEx y arrastraron todo el mercado, todo, ok, seguimos la próxima reunión de la reserva FEAR, decidirá si las acciones pueden estabilizarse o retroceder a los mínimos del mercado, los mínimos, estamos hablando de los mínimos de junio, muy cierto esto, ok, la reserva FEAR tiene la llave, hacia dónde se va a mover el mercado, más que todo, cómo lo va a tomar el mercado de la subida de los tipos de intereses, si es un punto, el mercado lo toma negativo, 0.75 posiblemente el mercado lo tome mixto, ok, y terminemos también ese día en un mercado mixto, ¿cómo mixto? A decir que algunas compañías, algunos sectores se lo toman mal porque más que todo el sector de las tecnológicas, recordemos que las tecnológicas son las que tienen más préstamos allá afuera y son las más afectadas cuando se habla de la subida de los tipos de intereses, o nos damos un tortazo y venimos a buscar esos dobles pisos, ok, aquí hay dos caminos, la reserva FEAR ayuda al mercado, cosa que no va a hacer para seguir subiendo o le da otro empujoncito más para ir cayendo y venir a buscar esos dobles pisos o venir a hacer un bajo más bajo, ok, o podemos quedarnos también haciendo un rango, ahí. También otra noticia del día es que la Casa Blanca está preparando un marco para regular las criptomonedas, ya que lo habíamos anunciado varios días atrás, la SED, la que regula la bolsa, ha creado un departamento exclusivamente para este caso, ok, para regular las criptomonedas, muchachos, la regulación se viene tarde o temprano, ok. También tenemos noticias de Snowflake, obtiene altas calificaciones de Newham porque los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué hemos mencionado nosotros en las compañías de la nube, muchachos? ¿Qué es lo que le ayuda a Google a salir bien en sus números últimamente? El servicio de la nube. Este es un mercado nuevo, siempre lo hemos mencionado así, es un mercado nuevo por explorar, que tiene mucho por crecer. Por eso a estas compañías hay que prestarle mucha atención. Nosotros tenemos varias, que no se te olvide. Snowflake, Net, y tenemos también a Fortinet, que está en el mismo sector, que no se te olvide, entre otras, ok. Pero Snowflake, siempre con la calificación, todos dicen que va a subir un 20%, 50%, 60% donde estamos en este momento. Estamos hablando de los principales bancos. J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock. Muy buenas opiniones sobre la compañía y sobre este negocio, que no se te olvide. Servicio de la nube, apenas va comenzando y hay que prestarle atención a esas compañías, ok. Y algunas nos están dando o nos han dado muy buena zona para deparar. Y una de ellas fue Snowflake. Por debajo allá, muchachos, muy por debajo, 120, 118, 130. Muy buenas oportunidades. Cuando nos dan oportunidad, muchachos, hay que aprovechar. Cuando el mercado te da la oportunidad, debemos de coger esas oportunidades, ok. También vamos a revisar noticias, muchachos, sobre... También tenemos que la caída de FedEx podría significar días malos para el mercado a medida que el índice del Dow Jones, o donde está el transporte, alcanza nuevos mínimos. Recordemos, y siempre lo hemos mencionado así nosotros, transporte es el primero que cae cuando entramos en una reacción, cuando hay algún problema económico allá afuera. Porque es lo que mide la economía. Recordemos que es cómo se mueve adentro, cómo está comprando las personas, o cómo se está moviendo la economía. Este es un indicador. Este es un termómetro de la compañía. Y cuando tú ves que dicen que tenemos problemas con el transporte, prepárate porque vienen cositas más pesadas después. Lo mismo cuando escuchamos palabras de reacción, siempre lo hemos mencionado, caen con mucha fuerza, ok. El sector tecnológico es el primero que cae cuando entramos en una reacción, pero fíjate con las, con estas, con el transporte. Si el transporte cae es porque hay problemitas, ok, allá afuera. Hay que prestar atención a esta caída de FedEx porque nos pudiera estar anunciando algo más grande, ok. Ojo, cuidadito, porque todo el transporte se vino hacia abajo y si está habiendo FedEx de desaceleración, las demás también lo podrían estar viendo, ok. UPS, JVHunt, entre otras, ok. Hay que prestarle atención también, muchachos. Transporte mide cómo se está moviendo la economía allá afuera también. Y cuando estas tienen problemas, se avecina algo, ok. Cuidadito, cuidadito. Y estas han arrastrado al Dow Jones, al S&P 500 el día de hoy, hacia abajo, ok. Hay que prestarle atención, muchachos. Y cuando ya la economía empieza a salir a flote, cuando nos centramos en una recesión y ya estamos dentro de la misma, son las primeras que empiezan a repuntar. Y lo vimos no hace mucho. Cuando empezamos a hablar de recesión, las primeras que cayeron fueron transportes, fueron con todo hacia abajo. Y cuando ya no se estaba hablando de recesión, que no hay recesión, vimos cómo se recuperaron rápido, ok. Recuperaron rápido, casi vinieron a buscar sus voltas ahí. Si no pregunta, ve el gráfico de FedEx, ¿dónde llegó? Ve el gráfico de UPS, ¿dónde llegó? Ve el gráfico de JVHunt, ¿dónde llegó? ¿Ok? Union Pacific, ¿dónde llegó? ¿Los gráficos? Cuando se empezó a hablar que no había una recesión. Hoy FedEx viene a decir que había una recesión y todo hacia abajo nuevamente. Ok, porque transporte mide cómo se mueve la economía allá afuera. Recordemos que son las grandes compañías de envío donde se mueve muchísima mercadería. Y por eso le está afectando también a las compañías como Walmart, le está afectando también a Target, le está afectando también a Amazon, ¿ok? Que mandan sus productos para que te lleguen más rápido a ti a través de estas compañías, ¿ok? Aunque ellos tienen sus propios transportes, que también le están quitando mercado a tanto a FedEx como a UPS, ¿ok? Porque Amazon tiene su flota y va a incrementar más su flota, entonces... Pero siempre para llegar a lugares más lejos o que los productos te lleguen más rápido, aún siguen utilizando este tipo de servicios, tanto como FedEx como a UPS. Ok, muchachos hay que prestar atención. Ok, oportunidades para nosotros, son oportunidades, por eso estamos operando en el mercado con gestión de riesgo todo momento. Además tenemos, muchachos, que el Banco Central Europeo elige Amazon, entre otras compañías, para desarrollar el prototipo del euro digital. Y estas son las noticias, muchachos, hasta este momento más importantes, recordándote que la próxima semana va a ser movida antes de la subida de los tipos de interés que lo tenemos el miércoles. 12 de la tarde sale la noticia de cuánto va a ser la subida de tipo de interés. Una media hora después viene Powell a hablar en conferencia de prensa a explicar por qué tomaron esa decisión en la subida de los tipos de intereses. Ok, estar pendiente también que va a ser semana muy movida. Como hoy fue movida, muchachos, porque recordemos que viernes muchos contratos se estaban venciendo. Ok, muchísimos contratos. Además de la noticia de FedEx, pues nos pegó un empujoncito hacia abajo, pero fue para nosotros aprovechar muy buenas compañías que vinieron a buscar los doble pisos o se acercaron a los doble pisos y espero que estemos aprovechando, pero siempre recomendando. Yo no recomiendo nada, pero sí lo que te voy a decir es que operemos con cuidado y con cautela y que nunca estés operando con opiniones de terceros porque tu gestión de riesgo no es la misma a lo que tienen los demás. Ok, hoy sí pasamos a revisar gráficamente a nuestras compañías y comenzamos con el SP500. Cerrando el día de hoy, a los 3873 vino a buscar una zona que teníamos ahí de los 3842, la respetó por el momento. Ok, la próxima semana vamos a ver si nos recuperamos con lo que diga la Reserva Federal y venimos a buscar la 200 o que el mercado se lo tome negativo y vengamos a buscar el doble piso o acercarnos a esos 3721. El doble piso va a ser nuestras mejores oportunidades para pegarle. Ok, ya tenemos ahí la próxima parada para el SP500 la tenemos a los 3721 puntos. Ok, ahí la tenemos. Bajiste el movimiento y vamos a estar ahí a esperar al miércoles. Ok, el miércoles. Esto va a seguir, así va a estar el mercado. Esos retrocesos, unos pequeños impulsos y el miércoles es donde vamos a tener la movida más fuerte, el movimiento más fuerte va a ser el miércoles. Ok, sea positivo o negativo como lo tome el mercado. Esperemos que lo tome positivo. El mercado ya asumió 0.75, es lo que espera. Pero lo que quiere escuchar o lo que quieren escuchar los inversores o los analistas es lo que diga Power. Ok, si dice lo mismo, repite lo de la vez anterior, posiblemente el mercado se lo tome positivo. Vamos a ver. Ok, mientras tanto ahí lo tenemos muchachos, por debajo de la 20, movimiento bajista, buscando esos doble pisos o venir a querer hacer un bajo, más bajo que es posible que lo haga. Ok, el Nata cerrando los 11.861, también un pequeño impulso hacia arriba, este se puede acercar más rápido a esos 11.345 o venir a buscar el doble piso. Ok, todo rebote que hagamos de aquí en adelante va a ser a la 20, si hay malas noticias o noticias más o menos, va a venir a buscar la 20. Si son noticias malas, vamos a querer venir a buscar los doble pisos. Ok, o querernos hacer un rango ahí. Por el movimiento que tienen los tres índices, es bajista, formación bajista, todas las líneas móviles, es que vamos a ir con cuidado. Ok, recordemos que esto se mueve también por el impulso del inversionista, por el sentimiento del inversionista. Ok, pánico y miedo, incertidumbre, es lo que está haciendo que el mercado esté retrocediendo. Ok, seguimos el Dow Jones cerrando a los 30,881. Lo tenemos en este momento, este sí cayó un poquito más fuerte, a los 30,596. Esto se va a acercar la próxima semana si caemos con fuerza, a partir de los 30,176. O perdemos los 30,000 y venimos a caer hasta los 29,693, que es el doble piso. O venir a tocar acá, mira, puede venir a tocar este los 29,588. Estamos entrando en territorio 2019-2020 antes de enfermedad. El S&P 500 también se puede acercar a esos 3,600 puntos. Ok, 3,600 puntos. Algunos, o principales bancos, han mandado el S&P 500 hasta los 3,399, 3,400 puntos. Si esto sucede, hay que pegar ahí el mercado. Sí sucede. No estoy diciendo que va a suceder, pero si en un dado caso llegara a pasar, estas son tremendas oportunidades. Podemos estar atrapados por mucho tiempo, un largo tiempo. Vamos a poner esto en la semanal, ok, para para extender más la gráfica. Quiero ir hasta 2000, hasta 2008, ok, quiero ir hasta 2008 para que prestemos atención que podríamos estar atrapados por un muy buen tiempo, ok, por muy buen tiempo. Vamos, vamos a trazar una línea acá horizontal, ok, vamos a trazar una línea horizontal para medir el techo que ya hemos tocado en el 2007 a 2008, ok. Vamos a poner otra en el fondo, bueno, vamos a poner un rectángulo mejor para hacerlo de una sola vez, muchachos, vamos a, para que veas lo que estoy haciendo. Vamos a hacer esto acá, vamos a ir hasta el punto más bajo, ok, el punto más bajo y lo vamos a ir alejando, ok, ok, ¿cuánto le costó al inversor que compró ya en el techo el que se metió en FOMO, el que se metió en FOMO, ok, esto lo puedes aplicar también en el, en el 2000, el boom, el boom de las punto com, pero quiero medir el 2008 porque fue que se largó un poquito más, ok, para alcanzar el tope o salir por lo menos breaking even, si alguien compró ahí a los, ¿qué? a los 1579 en el pico más alto en el 2007 se vino entonces la depresión, se vino el problema con los bancos, problema inmobiliario, que tomó el mercado hasta el punto de los 683 puntos, ok, pero como nosotros estamos comprando en este momento con gradual, gradualmente, cosa que se debería hacer siempre comprar esto porque podríamos tirarlo mucho tiempo porque mira, el que compró acá, ¿cuánto le costó? esto fue 2007, ok, junio, julio del 2007 y venimos a salir a breaking even hasta 2013, ok, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 años, 6 años, el que se metió de arriba esperar y sacar ganancias porque se aceleró y se metió arriba, nosotros como estamos comprando casi en el fondo de la caída que tenemos, entonces, ejemplo, tú compraste o alguien compró a partir del 941, 941, ¿cuándo tardaste tú en recuperarte? Digamos que compraste el 27 de octubre de 2008 y saliste a breaking even en junio de 2009, ok, casi un año, casi un año, ¿qué te quiero decir con esto? Si podríamos tener una década atrapados allá abajito en venir a alcanzar un poco más o un poco menos, unos 5, 3, 4 años, no lo sabemos, nadie tiene la bolita de cristal para adivinar y lo que pasó en el pasado no significa que se va a repetir ahorita ni en el futuro, ok, pero hay que tenerlo como referencia siempre, ok, entonces, ahí arriba no nos metemos nosotros, vamos gradualmente, vamos haciendo cosas, si le pegamos en el fondo a las compañías en los dobles pisos o más abajo son las mejores oportunidades porque cuando venga este rebote va a ser el primero que esté tomando ganancia, los primeros que estén agarrando profit, ok, y no los que se meten arriba que se podría, imagínate que caigamos en una rejeción y esto se alargue por mucho tiempo, ok, entonces, cuando tú vas a venir vas a decir, esto no sirve, me metí tarde o me metí allá muy arriba, entonces, ahí es lo que se frustran y dicen, mira, esto no sirve porque se meten allá arribita, no tienen una estrategia para salir, para reducir la pérdida que tienen, por eso te hemos dicho, mide tus, tus activos financieros no por lo que van a subir sino por lo que van a bajar y que vas a hacer tú para reducir esa pérdida, por eso nosotros estamos buscando los doble pisos porque va a ser la mejor oportunidad que nosotros vamos a tener y ya lo viste que en unas tres semanas o cuatro semanas te recuperaste, te recuperaste y así funciona el mercado, muchachos, ok, que pudiéramos caer más, pudiéramos profundizarnos más de abajo, si pudiera hacerlo los índices pudieran reventar esos doble pisos y venir a hacer un bajo más bajo podemos caer un ¿qué? un 10, un 15, un 20% más es posible sin mucho pánico, miedo, algún problema fuerte en economía, depresión, si la rejeción se va a extender demasiado ayer te lo mencionamos que Banco América ve que un 50% de probabilidad es que entremos en una rejeción pero leve hay que esperar que sea leve pero no sabemos cuánto se puede alargar ok, por eso quise hacerte esto nosotros estamos pegando casi en el fondo estamos más cerca del fondo que de recuperarnos en este momento ok, o de venir a buscar un bajo más bajo por eso estás pegándole no cometiste es el mismo error que se cometió en junio que metiste todo de un solo en una sola posición en un solo sector y después te quedaste sin plata y no pudiste aprovechar los fondos ok, hay que gestionar muy bien nuestro capital hay que gestionar muy bien nuestras entradas siempre y nunca entrar allá porque si entramos arriba nos va a costar recuperarnos nos va a costar muchísimo tiempo recuperarnos en cambio aquel que es inteligente se está metiendo en los puntos bajos ok, en los puntos medios en los puntos bajos doble pisos porque no es lo mismo hacer un costar hasta allá arribita que por lo menos hacerlo ya cerca del piso ok, no es lo mismo vamos buscando esos doble pisos que se vengan a acercar esas compañías al doble piso con gestión de riesgo si tú dices no, no ha llegado a mi punto manitos abajo ok, manitos abajo entonces ¿cuántos nos recuperamos de 2007 a 2013? 6 años ahí ok, 5 o 6 años se había atrapado el que se mete hoy arriba pero el que se fue metiendo gradualmente y le pegó en el fondo ese empezó a sacar ganancias desde antes desde meses 4 meses 5 meses 6 meses ese no esperó los 6 años para sacar ganancias ok, si podemos tirarlos mucho tiempo ahí atrapados abajo pero como tú eres inteligente le estás pegando ahí abajito en unos cuantos meses en un año estás sacando ganancias estás viendo profit por eso la mejor inversión que estamos haciendo en este momento es para largo plazo ok, para largo plazo ahí lo tienen muchachos analizando el SP500 en la historia pero analizamos el 2008 porque fue que se alargó más vamos a irnos al 2000 muchachos vamos a irnos al 2000 todo esto lo hemos analizado también en el pasado ya vamos a ir al 2000 cuánto duró eso para levantarse vamos a poner la mensual ok para que tengamos más acceso a la data vamos a buscar el 2000 que lo tenemos todo esto lo hemos analizado acá tenemos el 81 vamos a irnos al 2000 que lo tenemos acá todo esto está rayado porque ya lo hemos analizado mucho en varios videos atrás ok tenemos acá 98 aquí tenemos el 2000 ok quiero hacer un zoom y tenemos acá el 2000 muchachos la explosión de las .com en el 2000 ¿cuándo fue el punto más alto? en septiembre de 2000 ¿cuánto fue el punto más bajo? en septiembre octubre vamos a hacer vamos a poner bien esta línea se me va está entre septiembre y octubre de 2002 ok que alcanzamos el fondo pero en ese retroceso tuvimos impulsos y retrocesos ejemplo tú entraste por ejemplo entraste acá a partir de los 1300 y esto vino a caer hasta los 1086 pero te dio un impulso nuevamente por lo menos para sacar brick and even nuevamente a partir de los 1308 ok después tuvo otro retroceso entraste acá abajito sacaste ganancia acá volviste a caer entramos ahí volvimos a sacar ganancia pero imagínate que tú no sacaste nada que compraste allá arribita a partir de los 1483 y tú no hiciste nada yo voy a invertir para largo plazo yo voy para largo plazo me meto allá arriba me vale me meto arriba ok y cuando vino a caer acá no hiciste nada no compraste no hiciste cosabre yo voy para largo plazo yo no me pego allá es porque tengo miedo que esto va a seguir cayendo porque la bolsa se huirá a cero no compro no hiciste cosabre no reduciste la pérdida ok ¿cuánto tiempo tú esperaste para recuperarte el precio que tú entraste 2000 recuerda y veniste a salir hasta 2007 mayo 2007 venimos a tocar techo hacer doble techo 7 años 2008 se acercó lo mismo ok con el que caímos mucho tiempo estuvimos atrapados ahí por más de 5 años lo mismo sucedió en el 2000 lo mismo va a suceder esta vez no lo sabemos no lo sabemos pero como nosotros somos pilas ok no compramos allá arribita ok sino que compramos gradualmente y vamos haciendo cosabre y aprovechamos a comprar el doble piso también esos movimientos que estás haciendo acá te van a amortiguar las ventas que hicimos acá arribita las vamos a amortiguar y si a ti te permite tu broker ok vender las últimas acciones o vender las primeras que compraste cuando llegaste a Breaking Evil ya tienes una ganancia te sacas esas y te quedas con la que compraste el doble piso pero mira aquel que compró por ejemplo acá no compró ni el doble piso ok no compró ni allá abajo sino que compró a los 954 cuánto le tiró a este en salir por lo menos en Breaking Evil esto fue 2001 ok compraste en septiembre de 2001 saliste a Breaking Evil en junio de 2003 dos años ahí atrapado tres años ok hay atrapado las inversiones que nosotros vamos a hacer en este momento son para largo plazo aquel que le pegó en el doble piso en el fondo aparte de esos 1784 ok le pegó acá este salió ahí mismo en el 2002 metió en el 2002 y salió en el 2002 con ganas mientras más abajo le peguemos a un activo financiero cerca de un doble piso más probabilidades tenemos nosotros de ganar ese posible rebote que va a ocurrir tarde o temprano y aquel que se está metiendo allá arriba gestión de riesgo saber cómo pegar en las compañías no sólo comprar por comprar sólo porque te gusta X compañía yo siempre te lo he dicho a mí me gustan ciertas compañías pero no sólo porque me gusta significa que me voy a desbocar metiendo todo no significa todo eso voy a gestionar muy bien mi capital yo siempre te he dicho poner tus activos financieros en el peor escenario posible y qué voy a hacer yo para contrarrestar ese problema ok qué vas a hacer tú para solucionar ese problema siempre tenemos que preguntarnos eso poner el activo tuyo que tú estás comprando el peor escenario que caiga un 50 un 70% qué voy a hacer yo por eso siempre te digo llevo una libretita apuntada nada nos cuesta llevar una una libretita todo apuntado porque a veces se nos va el avión se nos olvida por qué compraste dónde compraste ok y cuánto compraste dónde vas a salir qué vas a hacer si ese activo financiero llegue a X a X cantidad de pérdida o X porcentaje de pérdida qué voy a hacer yo para reducir esa pérdida qué voy a hacer yo para contrarrestar esa pérdida tenés que preguntarte eso no cuando sube porque cuando sube es fácil todos sacamos ganas sacamos profit todos felices bonitos el problema es cuándo va a caer por eso nunca se recomienda operar en All-Tan High meterte en All-Tan High de las compañías no siempre vamos a operar soporte y resistencia muy importante ok venir a buscar en este caso que estamos esperando los dobles pisos nosotros porque son las mejores oportunidades que podemos tener y algunas compañías que le estamos pegando sobre el doble piso pero le estamos pegando poquito a poquito despacio ok lento y siempre te he dicho solo porque una compañía cae un dólar o dos o tres dólares no significa que tú la vayas a comprar ejemplo yo compré una compañía a 100 dólares y hoy cayó a los 97 cayó a los 95 yo voy a volver a comprar no voy a dejarla que se sigue corrigiendo más un 10 un 15% lo que sea más abajo entonces yo voy a operar ok voy a operar no es que cada vez caiga cayendo un dólar 5 dólares y yo voy metiendo 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 todos los días no porque te vas a quedar sin cash y después no vas a hacer si ese activo financiero sigue cayendo imagínate que le da un acabaste acá ok dijiste tú mira acá uy aquí en el 2001 uy aquí llegó el fondo este es el fondo no o vamos a venir a buscar este doble piso todos estaban viendo este doble piso acá y lo hizo el doble piso ok acá fue muy buena zona para comprar ahí a partir de los 954 dijiste tú uy aquí es el fondo no se recuperó anduvimos de avaricioso no vendí no saqué profit no saqué nada y se viene un tortazo nuevamente reviente el doble piso y me quedé sin nada porque como anduve de avaricioso no saqué ganancia no saqué ni por lo menos algo de profit reducí mis posiciones entonces hoy estoy llorando diciendo que la bolsa se va a acabar cuando veo que solo picada y picada y picada para abajo y después estoy ahí con manitos cruzadas no saber qué hacer sino que se me está metiendo la vocecita interna diciendo no yo voy a vender para ir a comprar más abajo porque así se los mete muchos y meter esto es decir no es que yo voy a vender acá para comprar abajo nadie sabe si va a llegar allá abajo un precio nadie sabe muchachos nadie tiene por chiripa digámoslo por chiripazo ok vendiste acá y cayó excelente no significa que todas las veces te va a salir bueno así no significa siempre eso porque aquí van a ver muchos van a decir mira yo vendí acá y estoy comprando abajo pero cuánto perdiste allá abajo allá arriba cuánto perdiste por vender en pérdida por regalar tu dinero para no tener paciencia o por acelerarte y comprar allá en el pico y no esperar porque siempre te he dicho hay que tener paciencia para comprar para esperar y para vender porque a veces compramos y queremos vender mañana ver resultados esto no funciona así la bolsa se mueve lenta esta no es cripto que para veces una noticia a una cripto le va bien y se dispara un 30 un 50 un 60% en una hora en dos segundos en dos minutos bolsa no bolsa se mueve más lento ok ok muchachos ahí tenemos la historia me explayé demasiado en esto pero quiero que entendamos por qué estamos pegándole allá abajo por qué estamos esperando el doble piso por qué muchos están esperando ese doble piso porque el rebote viene y tarde o temprano somos los primeros que estamos sacando ganancia por eso cuando el mercado cae no se le tiene miedo que caiga que venga a buscar ese doble piso que venga a hacer otro bajo más bajo es lo que queremos para que cuando rebote tengamos muy buena ganancia ok hoy volvamos a la actualidad vamos a volver a ver los gráficos cómo lo tenemos ahí espérame qué es lo que estamos esperando pues volvamos a 2000 acá 2022 lo tenemos ahí arriba mira cuánto se ha recuperado de 2000 el SP500 y esto va a ser así siempre muchachos esto va a ser así siempre entonces qué es lo que estamos esperando nosotros pues que venga a buscar el doble piso que venga a buscar el doble piso o que venga a buscar la 200 en la semanal que está acá la 200 semanal tengo muchas rayas acá muchachos ok porque hemos analizado el SP500 por arriba y por abajo ok sería la mejor zona la 200 esos 3.556 por ejemplo mira dónde lo tenemos en este momento a mitad del recorrido a mitad del recorrido el SP500 le falta mucho tiene mucho por recorrer hacia abajo cuánto le falta para venir a tocar la 50 de ahí donde estamos ok vamos a poner el bajo ok donde lo estábamos esperando mira cómo respetó ese soporte esos 3.842 que lo estábamos esperando muy respetado pero eso significa que no se va a detener el precio ahí o que lo vamos a poner ahí y que venga a buscar la 200 que la 200 está acá cuánto le hace falta le hace falta un 7% 7 puntos digamos 7.64% más de caída al SP500 si va a querer venir a buscar la 200 y la 200 es muy buena zona para nosotros para pegar ok estamos en la parte digamos que estamos aún en la parte alta de la compresión en la semanal pegadita allá a la 110 entonces por lo menos que venga a acercarse a la 200 pero venga a buscar esos 3637 sería muy buena zona ahí es lo que estamos esperando y cuando esto empieza a rebotar nuevamente pues seamos los primeros que estemos sacando ganancias ok no hay arribita no hay porque el que entró allá arriba a este el que entró acá porque aquella varicioso que han entrado sobre la sobre la 20 allá los 4790 ok eso sí podría tardarse mucho tiempo si entramos en una rejeción y los índices vienen a buscar a hacer all time high pero hemos visto que el mercado se mueve con mucha fuerza estuvimos a un 7% también de venir a tocar aquí tuvimos un 12 ok aquí aquí tuvimos un 12 un 10% para venir a tocar los altas en el Dow Jones si nos faltó un 7% venir a buscar los altas y por lo menos salir breaking even si tú le habías pegado allá arriba en la montañita en la montañita nosotros no entramos nosotros entramos acá bajito donde todos tienen miedo donde piensan que la bolsa se va a acabar es donde tú y yo estamos entrando o buscando ese doble piece más abajo mejor por eso estás entrando con gestión de riesgo siempre ok siempre la mejor oportunidad va a ser la 200 muchachos esos 3600 puntos es la 200 3600 puntos es la 200 y es altas probabilidades que la reserva federal nos den un empujón y vengamos a buscar esos puntos ¿tienes suficiente efectivo? ¿tienes efectivo aún? pues aguantemos ya compraste hoy suficiente vamos a esperar ese doble piso tranquilo no te desespere ya está dentro del mercado si viene a buscarlo excelente si no ya estás dentro del movimiento ya compraste por si esto viene a buscar la 200 por lo menos la 50 en la semanal que tenemos ahí que son los 4300 puntos que posiblemente los venga a retestear nuevamente pues excelente muchachos muy bien ahí sacamos ganancia porque vamos a ver el gráfico de la diaria cuando esto vino a buscar la 200 siempre te lo repetimos acá no se entra acá acá se saca ganancia no vas a comprar donde nosotros estamos vendiendo porque es el error más grande que podíamos hacer y repetimos que esto nos estábamos recuperando muy rápido que íbamos a tener un retroceso significativo si no mira dónde estamos entonces en este momento ok esta recuperación fue demasiado rápida demasiado rápida buscamos la 50 y así también está haciendo el golpe en este momento mercado regional impredecible que puede seguir cayendo ok muchachos ya terminamos hablar del SP500 lo que se está esperando la posible trayectoria que este va a agarrar ok son proyecciones no es que va a suceder lo que está escrito piedra o lo que sucedió en el 2000 lo que sucedió en el 2008 se va a repetir no no tiene que ser necesariamente igual pero se toman en consideración porque hoy estamos viviendo unas cosas demasiado diferentes que se vivieron en el 2008 en el 2008 la fuerza laboral estaba por el piso los bancos estaban sin dinero ok y hoy no los bancos tienen plata tienen fondos de emergencia preparados ya para esta situación la fuerza laboral en este momento está fuerte ok muy diferente muy diferente hay nuevos inversores allá afuera también que se están moviendo en el mercado todo ha cambiado todo ha cambiado todo es diferente hoy en el 2022 ok pero que hay que comparar el pasado para compararlo con el que tenemos ahora y proyectar lo que va a suceder en el futuro ok por eso tenemos la gráfica es necesario ver el pasado para tomar decisiones o por lo menos tomar una referencia ok porque siempre hemos tomado la referencia nosotros los precios de 2019 2020 para tener o hacer nuestros movimientos no es que estamos entrando a lo loco tú ves que nosotros tenemos un montón de rayas por todos lados en las acciones que estamos dividiendo pero esas rayas no están solo por estar ok sino que están divididas las zonas que tenemos para operar teniendo referencia a los precios 2019 2020 porque es posible que lo vengamos a tocar nuevamente si viene pues excelente hacemos ese doble piso bajo más bajo ok y no es que aquí voy a meter todo yo sé que está atractiva estamos en medio de un movimiento hacia abajo pero esto puede caer más entonces yo no estoy inyectando todo estoy metiendo una parte de mi capital pero estoy dejando el resto para venir a buscar el doble piso tú le pegaste ahí a los digamos a los 3842 pues el próximo movimiento de nosotros va al doble piso a los 3646 o esos 3600 dólares que es el próximo movimiento que vamos a hacer no porque mañana esto cae aquí a los 3812 yo voy a pegarle otra vez no déjalo correr hacia abajo y el que hizo acá nosotros hicimos aquí a un corte y lo salimos antes muchachos nos salimos antes lo mismo en BTC ok el que hizo un corto acá aún está sacando billete aún está sacando plata o lo hiciste pegadito a la 110 aún ya está sacando plata o por lo menos ya está sacando algo de billete por lo menos reduciendo tu posición a un 50% o el porcentaje que tú quieras pero hay que sacar ganancia hay que sacar ganancia y cuál es la moraleja de esto y que siempre lo hemos dicho tú no entras en Holtan High en las compañías sólo porque estás subiendo en la compañía tú no entras ahí arriba esperamos un un movimiento para pegar no le pegamos arriba ok vamos a buscar soportes importantes no significa que eso se va a detener el precio pero que son muy muy interesantes en este momento ok esa era la moraleja del cuento muchachos no entrar en FOMO cuando las compañías están subiendo paciencia tranquilo o acabar de todo tu capital en un solo movimiento en un solo retroceso no ok no pongamos esto en el peor escenario que esto va a venir a tocar que los 2000 puntos los los 3100 puntos y que voy a hacer yo si esto cae ahí que voy a hacer fijate el porcentaje que caímos en el 2 espero que te hayas fijado se me olvidó mencionártelo en el 2000 caímos un 50% hacia abajo en el CP500 en el 2008 estuvimos cerca del 50% creo que caímos vamos a regresar nuevamente para que le veamos vamos a la mensual ok para que le veamos nuevamente vamos los hilos al 2008 mira aquí fue en el 2000 caímos un 50.22% en el 2008 caímos un 58.16% ¿cuánto llevamos nosotros de caída en este momento? apenas el 24% y entonces según la historia del CP500 en un remarket sin recesión estamos tocando nosotros el 25% en este momento cerca del 25% nueve a diez meses se tarda eso en llegar al 25% nosotros ya lo tocamos ahora falta esperar el anuncio de la recesión y cuando lo anuncien vamos a venir a tocar un 35% o un poquito más hacia abajo por ciento y eso nos vamos a tardar entre 14 y 15 meses ¿y de dónde llevamos cayendo nosotros? desde enero ¿no? desde enero entonces ya llevamos nueve meses estamos alcanzando el umbral del 25% y cuando nos anuncien la recesión en el 2023 estaríamos alcanzando los 14 o los 15 meses estamos hablando allá por marzo abril ¿ok? prepárate porque podemos venir a caer un 35% en el SP500 ¿y a dónde nos va a llevar ese 35%? Alex vamos a verlo muchachos 25% midiéndolo desde allá desde el tope ¿ok? estaríamos tocando aquí le hemos puesto nosotros un 33% a los 3,399 ¿ok? ahí nos estaría lanzando un poquito más abajo 35% está como a los 3,334 aproximadamente ¿estás preparado tú para soportar una enorme caída como esta? psicológicamente y con suficiente plata para pegar estos activos financieros a esto acá y si la recesión se extiende por mucho tiempo ¿estás preparado para aguantar tus posiciones por 5 o 6 años si se repite lo del pasado? ¿estamos preparados? estamos preparados y vamos a estar preparados acá nosotros porque somos inteligentes y le vamos a buscar el doble PIS porque tenemos suficiente cash o vamos a tener suficiente cash con el mercado porque esto no va a caer de la noche a la mañana va a ir impulsos y retrocesos en los impulsos tú y yo estamos sacando ganancias sacando profit por si llega ese 35% si entramos en una reacción el otro año ya estás preparado y no te encuentres dormido y no vayas a hacer ¿ok? como aquel que le pegó allá arribita que aún no ve la luz ese ya lleva nueve meses ahí atrapado allá arriba y no ve la luz aún ¿ok? imagínate cuánto se invirtió allá arribita porque veníamos comprando esto verdecito todo bonito allá compramos allá arriba y todo no, no, no ahí nosotros no entramos en este movimiento así paciencia tranquilo no te desesperes ¿qué te he dicho yo? el tren acá en bolsa pasa no solo una vez pasa muchas veces ¿ok? pasa muchas veces muchacho este movimiento que está haciendo el SP500 no me está gustando y lo vamos a ver el miércoles y nos van a dar ese empujoncito y venimos a buscar ese doble piso va a ser un bajo más bajo ¿ok? entonces que cuidado cuidadito espero que no hayas gastado ya tu cash y estés sin nada siempre lo hemos dicho muchachos gestión de riesgo por favor yo me canso de decirles esto todos los días gestión de riesgo muchachos gestión de riesgo paciencia no vamos a comprar todos los días ¿ok? no vas a comprar cada vez que cae un dólar cada vez que cae cinco dólares cada dos dólares no, no, no gestionar muy bien ¿ok? gestionar muy bien muchachos ¿ok? en los últimos 50 años el mercado bajista sin recesión ha caído un 18% eso ya lo dejamos atrás y se tardó siete meses que ya también pasó atrás pero si le sumamos una recesión hemos caído un 37 o un 38% ¿estás preparado para soportar una caída de 38% para el SP500? un poquito más en el Nasdaq porque es más volátil ¿estás preparado? excelente ok excelente por eso hay que aprender a sacar ganancia hay que aprender a sacar ganancia y las mejores oportunidades van para largo plazo la mejor inversión en este momento es para largo plazo si podemos hacer trading ok puedes hacer algunos contratos claro excelente sacar billete más cuando el mercado está cayendo y también podemos hacer dinero cuando está cayendo hay muchas compañías que tienen acciones reversas vamos a llamarlas acciones reversas como flash reverso y todo ese rollo si has visto la película o la serie vamos a ponerlo así vamos a poner bueno lo que shortean muchachos lo que shortean las compañías por ejemplo para Nvidia tenemos los símbolos NVDS para shortear a Nvidia para shortear a Tesla TSLQ para shortear Tesla para shortear a Paypal la tenemos PL espérame P-Y-P-S para shortear te la vamos a poner acá muchachos a este vato que está hablando Tesla shortear Tesla querés shortear Tesla pues vámonos a TSLQ este es para shortear Tesla ok donde lo tenemos ahí abajito porque porque Tesla está subiendo los 37 mi hermano podemos pegarle ahí los 37 claro que sí si quieres pues no te estoy recomendando nada esto es pensando si Tesla va a caer pero Tesla yo creo que va a seguir subiendo ok vámonos a Nvidia y esto te lo mencionamos antes que cayera Nvidia muchachos hay hay compañías o ETF que están shorteando a las compañías individuales Nvidia tú le tienes miedo a Nvidia pues vámonos al ETF de Nvidia podemos tener la dos podemos tener Nvidia la acción y podemos tener también el que lo está shorteando y este es NBDS este debe estar subiendo muchachos mira donde está mira mi hermano donde está y nosotros trajimos este acá cuando salieron a la bolsa muchachos 37 dólares no es que Nvidia no sirve pues agarrémosle de los dos lados por detrás y por delante le damos si o no ok tenemos la acción individual y esto no yo le voy a dar por otro lado sacar ganancia pues compramos esto pero no te vas a poner a comprar esto que está ahí arriba no esto era antes y se anunció se anunciaron todos estos cuando salieron porque son nuevos te lo dije estos son para shortear X acciones y hay otras ok ahí la tienes muchachos vámonos a Paypal también Paypal apúntalo ok para que lo tenga apúntale muchachos este loco da un montón de información hablo muchísimas cosas a veces ni me acuerdo lo que dije muchachos porque hablo mucho pero hay muy buena información ok suscríbete si no te has suscrito al canal regálame tu like que me motiva para seguir trayendo contenidos como este Paypal ahí tenemos la acción de Paypal ¿no? con 14 hoy ok vámonos a shortear entonces Paypal ¿no? vámonos PYPS ok espérame que aquí esto era YPS sí YPS estamos ahí Paypal ok y lo tenemos ahí los 29 ¿por qué? porque Paypal está ahí arribita porque Paypal ahí está arribita y cuando Paypal estuvo cayendo ok esto subió ahí arribita los 50 entonces como Paypal la tenemos acá los 94 yo no compro esto o al menos que tú quieras pegarle ahí la zona sería acá me gusta a partir de los 25 25 ¿tú crees que Paypal va a caer? ¿tú crees que Paypal va a venir a buscar ¿qué? va a venir a buscar acá el doble piso que Paypal va a venir a buscar los 68 pues adelante le podemos pegar a ese le podemos pegar a ese claro que sí le podemos pegar y hacer billete ahí muchachos vámonos a Nike vamos a revisar Nike donde cerró que nos dio oportunidad a partir de los 104 105 que es la zona que a mí me gusta la tenemos a partir de los 104 en este momento zona muy buena zona a partir de los 102 doble piso 99 ¿tú crees que esto debe estar subiendo el que shortea a Nike si tú crees que va a venir a buscar doble piso pues vámonos a shortear Nike es N K E S ok espérame no es S es Q al final muchacho ya me estaba olvidando ok y lo tenemos ahí mira este como se está moviendo medio raro ¿no? 45 la tenemos ahí ahí lo tenemos esta zona fue buena de pegarle a esto a partir de los 36 hoy lo tenemos a los 45 ¿por qué? ¿por qué está cayendo Nike pues? ¿por qué está cayendo Nike? ahí lo tenemos ahí no se le pega se le pega esto cuando las compañías están ahí arribita como por ejemplo Tesla ahora si tú crees que Tesla va a caer pues ahí está en punto de entrada vamos a realizar Pfizer también que Pfizer tiene su para shortearlo Pfizer vamos a revisar PFE vamos a ver Pfizer mira Pfizer ahí está entonces el que está shorteando está haciendo billete ahorita y este es PFE solo le agregamos una E al final ok y ahí lo tenemos a los 53 de gato pero mira la gráfica que media rara se mueve esto ok alguien le pegó a esto acá a partir de los 44 a los 54 10 dólares de ganancia por cada acción nadie lo está regalando y mientras tienes la acción de Pfizer y cuando Pfizer llega a levantar entonces está ganando también y en este cuando está cayendo está ganando también está sacándole billete cuando el mercado está cayendo ok pero se le pega allá cuando Pfizer está acá arribita en Alltang High cuando esto está acá nosotros aprovechamos allá a pegarle al que lo shortear porque tarde o temprano va a tener un retroceso y es ahí donde nosotros vamos a estar sacando ganancia ok vamos a estar no ahorita porque ahorita están en verde todos estos la mayoría pero te los trajimos antes antes te trajimos estos nosotros antes que viniera este tortazo en el mercado ok cuando salieron ok muchachos vamos a ir a revisar las compañías como lo fue el día de hoy vamos a comenzar ya que estamos ahí con Tesla ya hablé demasiado muchachos disculpen ok pero quiero que vayamos entendiendo el movimiento del mercado más que todo los nuevos ok yo sé que hay muchos que ya conocen han estudiado el SP500 muchísimo ok mira ahí tenemos a Tesla Tesla tiene en este momento un un fair value de 255 yo me fijo más en el fair value que en un valor intrínseco ok porque un valor intrínseco es lo que la compañía debería estar valiendo si tiene X rendimiento el fair value no el fair value es el valor actual que tiene la compañía valor actual por eso siempre me escuchas a mí hablando fair value en lugar de un intrínseco un valor intrínseco ok a mí me gusta irme al fair value porque es lo que la compañía vale o sea significa que la compañía en este momento debería de valer y estamos sobre extendidos 255 o sea que si alguien viene le dice a él mira yo te compro Tesla y le dice pero yo te la voy a comprar al valor que vale al valor real de la compañía entonces se va a hacer sus estudios sus análisis y se va a buscar el fair value entonces le dice mira yo te compro a Tesla pero cada acción de Tesla yo te la compro a 255 y no a 300 dólares porque es el valor real que vale la compañía en este momento vendiendo hasta el último neumático de Tesla y te le pongo de ejemplo por ejemplo cuando le iba a comprar Twitter le dice mira se va a revisar el fair value dice mira Twitter vale tanto entonces yo te compro las acciones a este precio ok porque se revisó el fair value de la compañía haciendo su investigación dijo ok la compañía vale esto valor real no valor intrínseco valor real de la compañía ok por eso cuando venden a X compañía que está en la bolsa no que esté fuera de la bolsa que está en la bolsa porque si está afuera vamos a especular ok especulación si está en la bolsa y dice un fair value a ese precio te la van a comprar o por lo menos que se acerque a su fair value ok no te van a dar más ni menos sino que se van y ahí van a estar negociando estoy ahí pero eso es que se fijan ok el valor el valor real de la compañía que es lo que debería valer en este momento entonces por Tesla estamos pagando muchísimo sí y Tesla el problema es que Tesla ha estado sobre su fair value siempre ok Tesla ha estado su fair value siempre ok y nosotros estamos sacando billete en esta compañía a pesar de que estamos pagando una valoración demasiado cara pero ya Tesla lo ha demostrado porque tú crees que Tesla es querida porque Tesla la quiere muchísimo porque tú crees que sube porque muchos siguen comprando porque creen en la compañía ok creen en la compañía que puede seguir creciendo y está bonita ok y esta zona acá a partir de los 200 267 es muy buena zona fue muy buena zona ok y esto siempre le ha dado una cachetada a todos los inversores a todos los analistas no hay muchos analistas que dicen que esto debe valer 50 dólares 80 dólares pero mira donde la tenemos hoy le volvieron a poner precio objetivo a Tesla ok ya te lo digo que precio le pusieron a Tesla precio objetivo 400 dólares muchachos de 475 se lo subieron a 400 dólares precio objetivo que te hemos dicho nosotros Tesla esta se puede dar el lujo de venir a buscar esos 400 dólares acá arribita hacer el doble techo una noticia de producción una noticia de entrega de vehículos que superó un récord uff eso se eleva eso se eleva con mucha fuerza cuando te da la oportunidad hay que aprovechar veo importancia y lo mencionamos ahora que si tú te gustaba pegado a la 200 ahí a partir de esos 296 y tú vas para largo plazo ahí la tienes no hoy recomiendo nada no se malentiende la cosa espero que hagas tu propio análisis primero ok que hagas tu propio análisis primero antes de tomar cualquier decisión ahí la llevamos seguimos Apple la tenemos ahí a partir de los 150 me parece muy buena zona para nuestro primer movimiento para el primer movimiento la veo interesante zona atractiva sigue siendo los 130 que es super value me gusta y es super value ok Google 103 cerrando 103 con 62 la tenemos y vino a buscar los 102 hacerte el doble piso interesante atractiva cae por debajo de los 100 dólares mejor tenemos gestión de riesgo no meta 146 atractiva con gestión de riesgo sin volverte loco Amazon 123 para el primer movimiento los 122 que vino a buscar los 121 casi los 120 que buscar el fondo acá del gap que teníamos ahí que te lo habíamos anunciado por mucho tiempo que si Amazon venía a caer iba a venir a buscar el fondo de ese gap que puede seguir cayendo si mira esta la próxima semana puede estar tocando los 114 los 107 o venir a buscar el 201 doble piso doble piso mejor oportunidad doble piso acá le estamos pegando pequeña posición para tenerla cerquita para tenerla testeando pero la mejor oportunidad para nosotros es el doble piso porque le estoy pegando acá porque yo no sé si va a venir a buscar el doble piso Microsoft Microsoft te dio tremenda oportunidad a los 142 242 243 ok acá casi vino a tocar el doble piso los 241 buena oportunidad tremenda compañía Nvidia 131 tenemos a Nvidia ahí 131 pues me gusta muchachos me gusta y te vino a dar oportunidad a partir de los 127 cuando decimos el segundo video oportunidad velita verde tenemos ahí superando la vela roja en cuerpo y mecha si las ponemos las dos juntas continuación posiblemente mira hasta la 20 eso se en Nvidia y ya te enseñé cómo shortear Nvidia ¿no? con el ETF que lo shortee pero no ahorita porque está demasiado extendido no 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 que puede ser cayendo sí pero no sabemos si va a seguir cayendo más entonces al ETF le vamos a pegar cuando esta venga a buscar los 192 cuando esta se venga a buscar los 280 es allá donde nosotros vamos a ir a comprar pues si tiene un retroceso AMD 75 estuvo atractiva me gusta los 75 doble piso también sería interesante a partir de los 72 ok si tú le estás pegando los 75 72 no es tu próximo movimiento 57 va a ser nuestro próximo movimiento que se acerca a los 57 TSM 77 la tenemos pero te dio a partir a los 76 75 también muy buena zona zonas técnicas la mejor zona va a partir de los 73 ahí es la mejor zona ASML atractiva también ahí es una zona que tenemos esperando nosotros a partir de los 465 pero la mejor oportunidad para pegarle esto es el doble piso 415 420 430 Intel 28 ¿sabes quién está comprando Intel? varios congresistas están comprando Intel ¿por qué tú crees que les está gustando? ¿qué te mencionamos la primera vez nosotros cuando Biden hizo una reunión con todos los ejecutivos de Intel y que van a hacer dos fábricas nuevas acá en Estados Unidos el gobierno lo está ayudando a Intel tremenda compañía para largo plazo hoy la están viendo que está cayendo que no vale nada no la quiero porque esto va a caer a cero no 28 29 oportunidad para largo plazo para tu primer movimiento la vas a expresar ahí repitiendo no soy toda esa financiación no pretendo hacerlo pero está interesante ponerle atención a Intel ponerle atención ok Qualcomm le tenemos a los 124 también atractiva pero me gusta los 120 vamos a ver si nos da esta semana los 120 ok todo esto nos podría dar mejor oportunidad muchachos el miércoles ok dependiendo como lo tome el mercado o el jueves también nos podríamos pegar un tortazo tenemos ahí microtecnología también te dio muy buena zona doble piso a los 51 texas instrument no ambas podría ser los 64 me gustan los 62 on nada ok airbnb a los 118 tampoco estoy haciendo nada me gusta a las 50 a partir de los 113 adobe 292 atractiva demasiado atractiva casi vino a tocar el soporte de los 290 tenemos otro soporte de los 255 si viene a buscar los 255 ese es el fondo de 2020 muchachos fondo de 2020 es los 255 si lo va a venir a buscar ni idea pero ahí está atractiva adobe fer varios se lo cambiaron ok hoy revisamos el fer varios de adobe de 615 se lo bajaron a 450 el día de hoy así que pilas también ok estamos ahí pero está en muy buena zona muy buena zona para adobe ok crm atractiva también doble piso te da adobe a crm no tiene nada de crm ahí los 150 y los 150 es tu oportunidad a la 20 a la 50 sacamos ganancias repitiendo nosotros eso financiero pero hay oportunidades 233 el fer varios sigue estando ahí ok hoy lo revisamos nuevamente aurodex aurodex a partir de los 194 yo no hago nada yo esperaría que corrija un poco más doble piso sería bueno a partir de los 194 si el sp500 viene a buscar doble piso si también lo va a venir a hacer ahí es ahí donde la vamos a agarrar vamos a revisar también activision tocando los 76 podría ser la 200 me gusta la 72 ok porque puede perder la 200 se ve interesante el 76 vamos a ver si nos da una mejor oportunidad ok voy lo tenemos a partir de los 144 es una zona que tenemos nosotros por operar por el movimiento de voy se está haciendo bajista nuevamente ok mejores oportunidades van a partir de los 130 132 walgreen a los 34 oportunidad ahí a walgreen también para largo plazo vamos a revisar fedex también fdx ok recordemos que los cernes que tiró ayer fedex fueron preliminares ok no fueron el 100% sino que van hasta el jueves de la próxima semana y la tenemos ahí muchachos 161 muy buena zona en coro te dio mejor oportunidad a partir de los 155 156 recordemos que tenemos un gap y es posible que lo venga a buscar ok por lo menos la parte alta de ese gap pero ya comenzando ahí a partir de los 161 fair value 258 no ha cambiado 258 muy bien ok un posible rebote ahí que también puede ocurrir o el mercado sigue corrigiendo la próxima semana y viene a buscar la parte baja de ese gap que estaría tocando los 137 dólares ok por eso el primer movimiento que estás haciendo ahí muy bien ok muy bien pero hay que dejar la gestión del riesgo por cierto sigue corrigiendo más así que ahí lo tenemos ok ups también nos dio una pequeña oportunidad el problema es que no sabemos si el mercado va a caer por eso se le está pegando ahí muy buena zona recordar no te estoy recomendando nada ok por favor hace tu propio análisis primero también es lo que yo estoy comprando y es donde yo estoy comprando ok ups también interesante los 175 aunque la mejor zona para pegarle esto va a partir de los 168 164 para ups ok seguimos vamos a revisar a union pacific también transporte la tenemos ahí cayendo con fuerza union pacific ok la tenemos a partir de los 212 donde es la zona doble piso 202 194 es la zona para union pacific si le queremos pegar jb hunt ok jb son es otra compañía grande acá de eeuu de transporte la tenemos corrigiendo ok a partir de los 166 vino a buscar una de las zonas que nosotros operamos que lo respetó muy bien también a partir de los 163 pero la mejor zona para pegarle esto sigue estando a partir de los 154 153 si le pegamos ahí y porque así se le pegó acá sacamos ganancia nosotros a partir de los 196 todo el retroceso que está viendo acá fue cuando se empezó a hablar de recesión por eso he dicho transporte cae con mucha fuerza cuando se empieza a hablar de recesión ya cuando salieron ahí a decir la reserva federal llegó un pago no tenemos recesión nada no hay recesión entonces mira hacia arriba recuperándose ok lo mismo pasó con con UPS con FedEx te lo voy a poner aquí a FedEx nuevamente este de X es la recuperación que tuvo y nosotros le pegamos a FedEx en su momento a partir de los 199 porque veíamos que era muy buena zona y sacamos ganancia allá a partir de los 246 que era Super Valium entonces 245 mira se lo elevaron 258 para FedEx ok para FedEx y mira la oportunidad que este está dando ahora por lo menos FedEx tarde o temprano va a tener que venir a buscar nuevamente a Super Valium y eso tiene la compañía siempre se acerquen a Super Valium tarde o temprano sea que esté arriba o esté abajo siempre lo hacen las compañías ok seguimos vamos a revisar también muchachos otra compañía de transporte IP estamos hablando internacional paper company bueno esto es papel muchachos cayendo también ok muchísimo porque ven a desaceleración en su sector la tenemos a partir de los 35 no se ve nada mal los 35 pero me gustaría que veniera buscarlos los 29 ok otra que esté interesante es C ok símbolo de la bolsa CE a partir de los 102 101 por debajo de los 100 dólares muy interesante también la compañía quiero recordarte de RNR que te la trajimos muchísimas veces la estuvimos siguiendo monitoreando muy de cerca que se le pegó los 124 125 y mira dónde está esto mira dónde está esto 150 153 qué estás haciendo a los 153 si tú le pegaste por lo menos a los 124 125 sacando ganancias sacando profe muchachos muy buen movimiento ese buen movimiento buen movimiento alguien le pegó un miembro de la familia saque ganancias NCR también retrocediendo el día de hoy porque esto se va a dividir en dos compañías ok y esto es lo que no le gustó a los inversores y se pegó un tortazo mira que vino a buscar los 22 dólares y puede seguir corrigiendo más ok puede seguir corrigiendo más símbolo de la bolsa NCR puede venir a buscar más abajo cuidadito los 19 dólares así que vamos con cuidado también vamos a revisar muchachos visa que se portó ahora bien visa ok visa nos dio movimiento también 193 la zona vino a buscar de los 188 dólares y donde nos gusta a nosotros a veces entonces por debajo de los 190 que te vas a volver loco metiendo ahí todo no porque mira puede venir a buscar los 178 puede venir aquí a buscar el fondo de 2020 los 135 ni idea si lo va a venir a hacer pero no se le pega y esto se me va con un cardiograma fair value compañía 221 en un retroceso a la 20 de la línea de mora sacamos algo de ganancia algo de profi lo mismo que en mastercard también ok lo mismo que en mastercard mastercard nos dio movimiento a partir de los 309 que es una zona que nosotros tenemos para operar ok porque a lo mejor sería el doble piso a partir de los 305 no sabemos si la próxima semana vamos a tener su oportunidad o perdemos el doble piso y venimos a buscar a revisar muchachos donde podría venir a buscar mastercard pudiera venirse de casi a los 279 279 sería la próxima parada para mastercard ok vamos a dejar la marcada vamos a dejar 279 este doble piso va a ser muy bueno es un rango en la parte baja del rango ok mery también retrocediendo hoy a partir de los 919 pero ahí no estamos haciendo ya tú sabes de dónde nos gusta ¿no? 730 ¿sabes qué nos dio oportunidad? o los están oportunidades porque aún podemos comprar es Wayfair 45 ¿dónde estamos esperando nosotros Wayfair? pues a los 45 ¿no? ahí primer movimiento 120 super value doble piso 4520 un posible rebote a las 110 sacamos ganancias ok sacamos profit Shopify también me gusta 30 29 dólares a los 31 que la tenemos digamos para largo plazo también interesante para nuestro primer movimiento nosotros le estamos pegando bueno nosotros le pegamos a los 30 ok a los 30 pero si tú no la tienes posiblemente estaríamos ahí recordando tienes que hacer tu propia investigación primero ok no es que te vayas a meter solo porque alguien te lo está diciendo por favor no cometamos ese error ok Karepila también Karepila está interesante a partir de los 139 pero estamos en acá en doble piso bueno el doble piso aquí sería este ok pero estamos en un punto bajo ok perdiendo nuevamente al rango que había buscado o había recuperado 170 167 sería muy buena zona para Karepila ok para Karepila sería eso muchacho seguimos vamos a analizar Disney también a Disney la tenemos buscando la 50 lo siento buscando la 50 que es nuestra mejor oportunidad para pegarle a Disney ok nuestra oportunidad es la 50 acá no la voy a tocar al 100% a partir de los 109 sería muy buena zona para Disney ok muy buena zona para Disney estos 109 muy bien muy buena zona ok para Disney para pegarle ahí seguimos vamos a ver también Sony Sony sigue en zona muy buena ok para pegarle 170 a los 72 perdón ahí a partir de los 71 interesante tocando doble piso nuevamente bien muchachos muy bien 66 puede venir a tocarlo pero primer movimiento no se ve nada más Nike que ya la revisamos cuando estábamos hablando de shortearla pero vamos a revisarla nuevamente que la tenemos ahí los 104 105 la mejor oportunidad son los 99 dólares para pegarle Nike fair value 132 ok AT&T te sigue dando oportunidades también AT&T ok AT&T a partir de los 16 vino a acercarse a los 15 Verizon también interesante donde está Verizon si vamos para largo plazo largo plazo Verizon muy buena ok Dell si te gustan las compañías de dividiendo pues Verizon AT&T son una de las mejores ok tenemos ahí a Dell también que vino a buscar o casi a buscar el doble piso de los 36 37 por un posible movimiento para largo plazo no estaría nada mal ok vamos a revisar también HP HPQ HP a partir de los 27 me gustan los 26 estamos esperando HP a los 27 ok vamos a revisar Electronic Art también Electronic Art me dio un movimiento que yo estaba esperando Electronic Art que era a partir de los 120 ahí le pegamos un pequeño movimiento 120 ok entre 120 y 119 le pegamos ahí un rebote hasta la 20 pero tenemos gestión de riesgo por si esto viene a buscar los 109 ok por si viene a buscar los 109 pero se le pegó ahí a Electronic Art ok Fizz también está interesante muchachos me gusta Fizz este es para entrar y salir ok para hacer un trading a partir de los 84 ok vino a buscar la tenemos en doble piso cerramos en doble piso aunque te dio una mejor oportunidad a partir de los 83 pero 84 por el primer movimiento tampoco se ve nada mal Home Depot Home Depot nos dio un movimiento técnico Home Depot ahí los 12 275 que fueron ahí donde están los 12 35 unos movimientos que tenemos pero te dio entradita a partir de los 12 69 zona que podría venir a buscar la próxima semana si seguimos corrigiéndose el doble piso a partir de los 12 63 sería muy buena zona pero recordando que tiene un fervario de 255 que no se te olvide eso también ok vamos a revisar JetBlue JetBlue podría ser interesante porque es una compañía de recuperación a partir de los 792 podría ser me gustaría que viniera a buscar como mínimo esos 7 con 60 y 7 63 o por debajo de los 7 dólares muchachos sería muy bueno coca cola se te sigue dando ahí para el primer movimiento entradita a partir de los 59 claro que sí ok lo mismo que pexi te la dio ahora un movimiento primeros movimientos ok esto es para tenerlas testeadas para tenerlas cerca a mi me sigue gustando a partir de los 165 pero la mejor zona que me gusta son los 153 que es el fervario de pexi ojalá que se acerque y te la dé ok o también Realto Incorporation es un retail esto es está en el sector inmobiliario ya sabemos que esto tiene sus ganancias a través de la renta ¿qué es esto Ale? ¿qué es? ¿a qué se dedica? esta compra o fabrica edificios para corporaciones grandes o para compañías grandes como Walmart Public por ejemplo Kroger también tiene Costco unos también la renta Costco CVS Dollar Tree Dollar General no Burbanking pertenece a QSR que es otra ¿no? pero también la renta a a a McDonough hay unos edificios también que es la renta a McDonough a 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 Walmart también ciertos ciertos edificios no todos pero ciertos edificios y es ahí donde adquiere su ganancia este tipo de compañía ¿ok? también viene raíces eso es un Ritz ¿ok? la tenemos ahí muchachos seguimos vamos a revisar lo mismo que los Simons ¿ok? que los edificios Simons pero Simons tiene también apartamentos y zonas residenciales vamos a revisar también bueno hablando de Kroger muchachos que tenemos acá Kroger y esto es a nivel nacional ¿ok? o es a nivel nacional la tenemos a partir de los 47 para Kroger el movimiento para Kroger sería a partir de los 44 o los 29 que me sigue gustando ¿ok? vamos a las aerolíneas muchachos ufu la mejor aerolínea es el número estuvo cayendo ahora y sigue cayendo 34 doble piso oportunidad Subway símbolo de la bolsa LV ok la tenemos ahí 34 con 73 casi doble piso un poquito más 34 que es el doble piso 34 con 45 pero ahí hay oportunidad yo la veo yo veo oportunidad yo no sé tú yo veo oportunidad y fue la única en aerolíneas que estuvo cayendo con mucha fuerza ok oportunidades muchachos porque ya se le pegó ahí la primera vez le pegaste los 34 y sacamos ganancias pegadito a las 110 a partir de los 41 40 dólares interesante primer movimiento para el sideways lo tenemos ahí tremenda compañía Uber también estuvo retrocediendo porque estuvo expuesto un ataque cibernético pero salió decir después Uber que no se habían comprometido la información personal de los clientes ok vamos a ver si es cierto por ahí tenemos a Uber no me gusta Uber en los 31 y en los 32 a menos que veamos para largo plazo en la zona de los 19 y los 20 me sigue gustando que es donde nosotros la tenemos ok seguimos también Advance Aeropar está interesante esperemos que esté ahí aún que tengan oportunidad oportunidad a partir de los 166 a mí me gusta primer movimiento lo tienes ahí lo tienes ahí mi hermano lo tienes ahí qué pasa con las chinas qué pasa con las chinas pues cayendo va a dar otra oportunidad a los 86 y siempre te hemos dicho con cuidado porque esto puede venir a buscar el fondo de los 73 dólares ok NIO NIO no tiene movimiento bueno a mí no me gusta donde está NIO en este momento pegado en las líneas móviles a partir de los 20 podría ser a mí me gustan los 17 los 15 dólares ok seguimos JD igual retrocediendo pero no a mí me gustan los 50 por debajo de los 50 dólares para JD la tenemos a partir de los 55 no me está gustando ni Baidu nada ok Baidu PDD FUTO tampoco para mí no están dando movimientos ok la que sí sea un poquito atractiva aunque nuestro tío Warren Buffett está saliendo de ella ok es B-Y-D-D-F ok compañía de vehículos eléctricos China también y la tenemos ahí los 27 que podría ser el problema es que no nos podemos estar exponiendo demasiado en China porque hay muchas tensiones fuertes con Estados Unidos ok podríamos tener problemas ahí Bayon Meade yo le pegué a los 20 la tenemos a los 18 a los 15 empiezo a operar nuevamente acerco sabre 18 para un posible rebote no se ve nada mal pero esto puede seguir corrigiendo así que vamos con cuidado no es una recomendación ok no es una recomendación seguimos vamos a revisar Perficien también Perficien eh está interesante Perficien pero puede seguir corrigiendo más ok con cuidado ahí a los 66 podría ser el primer movimiento el segundo movimiento lo vamos a hacer a partir de los 51 por debajo de los 50 sin desesperarnos ok CCL que pasa con CCL me gusta CCL ahí donde está bueno a mí no me gusta los 10 porque ya se le pegó abajito ok se le pegó acá a partir de los 8 dólares que fue muy buena zona muchachos cuando JP Morgan Goldman sale bajaron la valoración y le pusieron un precio objetivo de los 7 dólares que pensé que lo iba a venir a buscar no lo vino a buscar que íbamos a incrementar y te conté mira aquí nosotros nos cargamos hasta la coronilla de esto ya estamos saliendo poco a poco ok no me gusta estar expuesto a esto pero que se puede hacer billete para largo plazo compañía de recuperación claro que sí me gusta los 10 si me pican las manos a los 9,90 el 9,88 la mejor oportunidad ya tú sabes que están a partir de los 8,50 8,54 incluso más abajo 7 dólares que el precio objetivo que le han puesto ok RCL estamos hablando de Royal Caribbean que el último movimiento te lo dimos a los 40 a los 40 ok a los 40 muchachos aquí pegadito a las 50 ok pero esta la traemos desde acá la traemos de los 31 la traemos de los 32 33 dólares que estás haciendo a los 50 digo yo sacando ganancia Miami Desconocido me preguntó un miembro un miembro de la familia de acá hermanito espero que le hayas pegado acá esto a los 40 a los 40 porque me preguntaste ahí cuando estábamos a los 40 espero que le hayas pegado y ya sabes que estar haciendo ahí ok pero espero que antes le hayas pegado a esto acá a partir de los 31 porque nosotros le hemos traído a muy buenos puntos ok siempre no recomiendo nada recordemos esto pero cuando tú haces el análisis de estas compañías y que te nos dan un muy buen punto por debajo de Super Value hey por lo menos una pequeña entrada te pasa el billete mira y mira dónde la estamos esperando nosotros aún fondo de 2020 y los 19 no sé si va a llegar a los 19 otra fue muchacho los cruceros Norwega te acuerdas también la Norwega esto fue cuando estuvo cayendo todo lo que fue aerolíneas todo lo que fue este cuando todas las aerolíneas estuvieron cayendo los cruceros estuvieron cayendo y siguiéndose al tope cuando estaban saliendo que habían agarrado nuevas deudas porque se le pegó ahí a los 40 a los 41 cuando estuvo cayendo Royal Carilla porque salió que se había endeudado más y ahí aprovechamos pero mira dónde la tenemos en este momento muy buena compañía CCL muy buena compañía están endeudadas hasta la corona sí pero nosotros podemos hacer trading podemos hacer billetes muchachos y una de ellas es Norwega cruceros esto la zona que tenemos nosotros para operar iban comenzando a partir de los 10 dólares hasta los 9 o 8 dólares que tenemos ahí la zona para operar mira dónde la tenemos en este momento tocando los 15 dólares y un mercado rojo ok allá se mantiene arriba de los 110 dime entonces si no se puede hacer billetes con estas compañías claro que sí claro que sí CCL a los 10 si vamos para largo plazo podría ser pero eso sí que no te ibas a ir de espalda cuando venga a buscar los 7 o los 8 dólares qué vas a hacer cuando venga a hacer eso puedes hacer gestión de riesgo y hacer cosas no es que me voy a poner a llorar que no sirve porque me mete aquí no 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 ok no 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 nada de llorequeos aquí aguantamos como los machos porque le estamos pegando muy bien y cuando nos den nuestra oportunidad aquí reducimos posiciones aquí reducimos posiciones porque después estamos llorando alguna mala noticia con la compañía y mire viene y no saqué ganancia no hay que sacar ganancia hay que aprender a sacar ganancia ok hay que aprender muchachos CLM CLM nos está dando oportunidades bueno yo veo oportunidades en CLM ahí donde está en este momento la tenemos a partir de los 59 para mí hay oportunidad vamos a revisar también Zoom Zoom yo la veo interesante muchachos para un try así ahí donde está nosotros somos financieros para los 78 yo la veo interesante Zoom la veo interesante la veo muy atractiva ok Fair Value 252 78 dólares muy movimiento segundo movimiento lo estaríamos haciendo a los 59 no se ve nada mal no se ve nada mal Ali también nos dio oportunidad Ali Financial es el banco a partir bueno le tenemos a los 22 pero la zona que tenemos nosotros para pegar está en a partir de los 41 con 44 31 con 44 que es muy buena zona bueno donde me gusta a mí para pegarle ok también estamos vigilando CAR esto es AVID Budget esto subió por la inflación hasta el tope hoy la tenemos ahí casi haciendo doble el piso a partir de los 147 si se ven interesantes los 147 para un trade para una salida el problema es que podemos seguir corrigiendo y a mí la zona que siempre me ha gustado esto son los 90 antes del impulso que tuvo cuando la inflación se disparó pero ahí podría ser los 147 para un posible rebote que está regado está regado pero se ve interesante ok CAR se ve interesante para un posible rebote sin exponerte demasiado sin exponernos demasiado ok vamos a revisar también muchachos él a él se le ha pegado también a muy buena zona él la tenemos a partir de los 239 no me gusta ir los 239 vamos al doble piso a partir de los 227 la zona que tengo para operar oracle vamos a ver oracle donde la tenemos oracle que caiga que caiga más ok la tenemos a partir de los 68 me gustaría que viniera a buscar los 66 o los 63 sería muy buena zona ok espérame que esto no vamos a revisar también hey dominos pizza también ok dominos pizza esto es muy interesante dominos pizza o está interesante dominos pizza la tenemos a partir de los 342 me gustaría la zona doble piso acá a partir de los 322 aquí son zonas técnicas sin meter mucho sin ponerte mucho febrero 416 vamos a revisar también papa jones vamos a revisar papa jones también la tenemos corrigiendo la tenemos a partir de los 79 doble piso sería muy buena los 74 75 66 67 también doble 66 no estaría nada mal también ok seguimos vamos a revisar también muchachos sin sin se sigue destronando ok y sin cae cae todos los días hay que tener cuidado tenemos ahí los 29 es interesante los 29 cuidado que esta puede venir a buscar los 27 ok puede venir a buscar o acercarse a los 27 desde que vamos siempre con gestión de riesgo ok vamos a revisar fortinet y fortinet la tenemos en este momento a partir de los 50 me gusta un poco más abajo a partir de los 48 49 dólares para fortinet es no muchachos compañía de la nube interesante también ok yo tuve una corrección a pedale de la 20 a partir de los 184 pero no me gusta me gustaría que viniera a buscar la 50 ok a partir de los 124 esta zona donde se le pegó espectacular muchachos espectacular ahí ok american car mart ok le tenemos a partir de los 69 es interesante pero se puede dejar de los 53 por un posible rebote el problema el problema es que si el mercado sigue cayendo también ella lo va a hacer movimiento bajista cruce de muerte que está ocurriendo ahí cuidadito ok también vamos a revisar MDTV estamos hablando de MongoDB ok 120 la tenemos ya 120 interesante es interesante ahí ok 174 primer movimiento puede ser un movimiento hasta la hasta la 20 176 no se ve nada mal el problema es que no lo podemos exponer demasiado ok gestión de riesgo en todo momento siempre ok muchachos la vamos a dejar hasta acá ok Diosito me lo bendiga se fue el video demasiado largo cuídense mucho feliz fin de semana fuerte abrazos para cada uno bye bye ok espero que hayamos aprovechado el día de hoy pero siempre aguantando cash ok y si la próxima semana tenemos algún rebote a sacar ganancia a sacar profit antes de subir los tipos de intereses ok el mercado se lo puede tomar de dos formas positivo o negativo ok dependiendo de cuánto lo suba 0.75 creo que van a ser 0.75 vamos a ver que nos dice Powell y dependiendo que lo diga también se va a mover el mercado positivo o negativamente ok fuerte abrazo feliz noche bendiciones para cada uno nos vemos en el próximo muchacho